Si no vas a trabajar a casa de don Gumaro, nos van a quitar nuestra casita y vamos a terminar durmiendo en la plaza del pueblo sin nada. Por favor, acepta. Te prometo que yo iré a echarte una vuelta todos los días y me voy a asegurar de que estés bien, ¿sí? Solo será unos días, te lo prometo. Me voy ahorcando la mula de seis, ¿eh? Otra. Ya ni la muela, don Gumaro. ¿Qué quieren? Pongan saludos para la próxima. A ver, ¿cuántos puntos tienen? Ocho. Doce. No, pues yo soy el más amolado, marcó la mula de seis. A menos tengo veintitrés puntitos. Estoy diciendo que el ganón soy yo. Ustedes me deben seiscientos pesos y tú me debes mil doscientos. ¿Por qué tanto? Ahí está, ahí está. Porque perdiste, por eso. Pónganse abusados, yo qué culpa tengo que no sepan contar. Ni le apunto. Les di una arrastrada, mejor saquen la lana. No, pues a mí me lo va a tener que anotar porque ya no tengo ningún peso. No, Prudencio. Ya te lo había divertido, ¿eh? Si dejé que jugaras con nosotros fue porque no dejaste de insistir. Así que cumple. ¿De dónde quiere que saques? No tengo dinero. Se lo viene un problema. Ya sabes que para mí las deudas de juego son deudas de honor. Así que me pagas. ¿O me pagas? ¿Cómo? Entregándome tu casa. Así me vas a pagar la deuda. No puedes irte, Catalina. Tienes que quedarte conmigo. Eso quisiera, Rosita, pero en unos días me voy con un primo al otro lado para probar suerte. Pero... si aquí ya trabajas, además estás muy chico. Me pagan muy poco porque ni la secundaria terminé y allá en el norte voy a ganar en dólares. ¿Pero qué voy a hacer sin ti? Vente conmigo, Rosita. Allá podemos vivir juntos. ¿Irme de aquí? Sí. Los dos nos amamos y queremos estar juntos. Por eso te pido que vengas conmigo. ¡Jacinta! Oye, qué bueno que vienes a visitarme, hermana. Aproveché que tuve que hacer unas cosas por acá para traerte el abono de lo que me vendiste. Ay, hermana. Muchas gracias. Con esto voy a poder sacar lo que empeñé. Imagino que Prudencio ande las mismas andadas, ¿verdad? Pues, ¿qué te digo? Me enojé con él y no ha ido a la cantina, pero seguro regresa a apostar todo lo del gasto. ¿Dónde te metes, Prudencio? ¿Dóngumaro qué hace aquí? Buscándote. Porque se me hace que te mandas escondiendo. No, claro que no. Entonces, ¿por qué no te has parado por la cantina? Pues es que no me han pagado todavía lo de la raya. Espero que sea por eso y no porque no quieres pagarme. ¿Cómo cree? Lo único que necesito es más tiempo para conseguir el dinero. Pues ya estás acabando con mi paciencia. No vaya a ser que me conozcas a la mala. Así que mejor apúrate a pagarme. Tocaron? ¿Quién toca? Don Guvaro. ¿Quienes son ellos, pa? Vienen a hablar conmigo. Ve por tu mochila. ¿Qué hace aquí? ¿Quién sabes a qué vine? Quiero las escrituras de tu conchitril en este momento No puede hacerme esto No sé qué voy a hacer, qué va a hacer de mi familia Eso me vale Esto te pasa por no pagar tus deudas Deme chance, le juro que le voy a pagar Quiero hechos, no promesas No voy a esperar más Y si no puedes pagarme lo que me debes Hay otra forma en que me pagues Papá, no me obligues Por favor, te lo pido Si no vas a trabajar a casa de Don Gumbaro Nos van a quitar nuestra casita Y vamos a terminar durmiendo en la plaza del pueblo Sin nada Por favor, acepta Te prometo que yo iré a echarte una vuelta todos los días Y me voy a asegurar de que estés bien, ¿sí? Solo será unos días, te lo prometo Papá, no, por favor Piénsalo, por favor Hazlo por tu madre Tu hermano y por mí Hazlo por la familia Papá, por favor, no me obligues Papá Papá, por favor ¿Dónde estabas, Gumaro? Ya es casi de madrugada Tranquila, mujer Andaba cumpliendo tus caprichos Mira, ella es Rosita Tu nueva sirvienta Y esta chamaca Para que la moldes a tu gusto El Prudencio me debe un dinerito Y pues como no tiene para pagarme Me dio a su chamaca para que nos trabaje Pues siendo así Esta escuencla Desquitará Cada centavo que su padre te debe Te lo prometo Perdóneme, señora Es que todavía no sé muy bien dónde están las cosas Por los pretextos contigo Estas yemas de huevo están crudas Así no me gustan Perdóneme, señora No sabía Ahora en adelante Solo puedes hablar si lo ordeno yo ¿Entendiste? Mujer ¿Eh? No trates así a la chamaca Enséñala Prudencio Ya regresamos Hola ¿Cómo les fue? ¿Qué onda, mijo? Yo pensé que se iban a tardar más tiempo ¿Cómo sigue tu hermana del esguince? Pues un poco mejor Pero yo ya no quería estar lejos de ti y de Rosita ¿Y mi hermana, pa? ¡Hermana! ¡Rosita! ¡Ya llegamos! La chamaca no está Tiene hartos días que se fue ¿Qué? ¿A dónde o qué? Con su novio, el Catalino Se largó para el otro lado No, no, eso no puede ser Yo hablé con ella y no me dijo nada Ella no iría Ella no es así Pues ya ves que sí ¿Estás buscando esto? Querías escapar, ¿verdad? Tú eres mi esclava Y me perteneces para toda la vida Chela, espérame ¿Qué pasó, Isabela? Hace tiempo que no te veía Sí, lo que pasa es que Tuve que irme a San Andrés Es porque mi hermana se esguizó un tobillo Y la estuve cuidando Qué mala onda Oye ¿Tú sabes si mi chamaca Se fue al otro lado con Catalino? No, Isabela, no creo ¿Por qué? Es que me dijo Prudencio Que un día despertó Y que no estaba Y que se había ido con tu chamaco Pues con mi chamaco No está No creo que se la haya llevado Apenas si tuvimos para pagar al pollero a él ¿De dónde iba a sacar mi chamaco para llevársela? Gracias Que aparezca pronto tu chamaca Así que ya estaba dormida ¿Qué pasa? Pasa Que me encontré a la mamá de Catalino El novio de nuestra hija Y me asegura que Rosita no se fue al otro lado como tú me dijiste Pues entonces no sé dónde está Ya te dije que un día desperté y ya no estaba No puedo creer tu indiferencia, Prudencio Estamos hablando de nuestra hija ¿No puede desaparecer así como así? ¿Por qué no? Si es bien sabido que aquí en el pueblo Las muchachas son robadas por sus novios ¿O qué? ¿Ya no te acuerdas que yo te robé así? Sí, sí me acuerdo Pero ahora es diferente Y Rosita no es así Ya, ya, ya Déjame en paz Ya me voy a dormir Aburres con tus cataletas ¿Crees que no cede tus apuestas en la cantina? ¿Y por qué te debe dinero, Prudencio? Mira, solo espero Que no vaya a ser mi dinero el que estás apostando Porque donde pierdas No vivirás para contarlo ¿Quién la está buscando? Seguramente su madre Me dijo Prudencio que la Isabel Anda muy preocupada por su hija Ay, pues se cansará de buscarla Porque Rosa me pertenece Y eso no cambiará Rosa seguirá siendo mi esclava Don Gumaro, que sea aquí Váyase de mi cuarto, por favor Tu padre me debe mucho dinero Y si no tienes para pagarme Serás tú quien sal de la deuda ¡Suéltame a la muchacha! Isabela, mi amor No seas cínico, Prudencio No me llames amor ¿Cómo fuiste capaz de dar a tu hija A unos desconocidos Para pagar tu deuda? Entiéndeme, Isabela Era la única manera de salvar la casa No podía perderla ¿Y preferiste perder a nuestra hija? ¡Eres un infeliz! ¿Hasta dónde te llevó el vicio? Solo iba a ser por unos días Rosita estaba bien No No estaba bien La señora Bernarda la golpeaba La explotaba La dejaba sin comer Ya estás a salvo, hija Ya estás aquí en tu casa con tu familia Te extraño mucho, hermanita Y yo a ustedes Lo que me hizo mi papá me dolió mucho Te entregó como moneda de cambio Para saldar su deuda Lo que hizo estuvo mal Y por eso él junto con doña Bernarda Y don Gumaro Van a pasar muchos años en la cárcel Me dijeron que poco a poco voy a sanar Con las terapias psicológicas del ayuntamiento Pero la verdad no sé Si quiero volver a ver a mi papá Hija, no te preocupes por eso Lo que importa es que superes este dolor Y retomes tu vida Así será, mamá Te lo prometo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.